Hola que tal amigos y amigas les habla Bresner Mejía y les voy a enseñar a través de este tutorial a que ustedes graben un jingle, una gloss o un comercial y le puedan insertar efectos y además puedan encontrar la cortina perfecta y además insertarla también a este jingle vamos a buscar entonces el programa Adobe Audition 1.5 lo abrimos aquí nos vamos a la pista damos nuevo, le vamos a 44 100 estéreo y 32 bits ok y ahí estamos ya listos para grabar, grabemos en este momento a partir de este momento mezcla en vivo Bresner DJ aquí grabamos como ustedes pueden observar lo que ustedes miran acá es ruido es ruido, vamos a efectos, efectos, nos vamos a Noise Reduction, al submenú Noise Reduction y nos vamos a Capture Profile, capturar el perfil aquí vemos que lo verde que nos ha salido es el ruido nos vamos a OK y allí pues eliminamos parte del ruido pero automáticamente sabemos que la pista nos queda también con ruido damos doble clic, vamos a F2 F2 y OK, allí queda automáticamente pues borrado todo el ruido de la pista podemos escuchar si queremos vamos a escucharlo a partir de este momento mezcla en vivo Bresner DJ como podemos observar ya no tenemos ruido lo que hacemos es con las tijeras borrar estos espacios que ya no vamos a utilizar borrar todos estos espacios con las tijeras y vamos a meter los efectos que querramos escuchemos nuevamente la pista a partir de este momento mezcla en vivo Bresner DJ aquí en el comienzo podemos ver esto lo podemos copiar copiar este extremo luego pues pegar past copiamos y pegamos past y vean como se escucha a partir de este momento mezcla en vivo Bresner DJ copiamos nuevamente pegamos copiamos y pegamos y escuchemos mezcla en vivo Bresner DJ lo mismo copiamos y aquí pegamos lo que hemos copiado escuchemos Bres, 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 DJ aquí puedo meterle un pequeño efecto en Bres, 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 DJ y escuchemos Bres, 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 DJ ok escuchemos nuevamente Bres, 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 DJ aquí le puedo meter otro efecto es cuestión de ir metiendo efectos es cuestión de ir metiendo efectos Bres, 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 DJ aquí le puedo meter otro efecto si queremos Bres, 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 DJ ahora nos vamos a efectos nuevamente le damos doble clic nos vamos a efectos amplitud normalice 100% y vemos que se nos aumenta un poquito si queremos aumentar alguna parte en general por decir esta que se ve más pequeña pues nos vamos a efectos amplitud normalice y aquí vemos que se nos aumenta automáticamente Bres, 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 J si queremos meterle más efectos podemos irnos a delay effects a multiply delay vamos aquí a simple echo le damos 13 y aquí ok y escuchemos a partir de este momento Bres, 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 DJ ya tenemos la pista nos vamos a multipista aquí la tenemos aquí tenemos la pista escuchamos nuevamente a partir de este momento Bres, 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 DJ y lo que hacemos ahora es buscar nuestra carpeta de música seleccionar una canción para meterla como fondo la arrastramos damos ok nuevamente ok nuevamente ok allí estamos filtrando la canción para meterla por supuesto de fondo en este jingle que ya tenemos la escuchamos a partir de este momento es, es, esto en vivo Bres, 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 DJ aquí como vemos que hay posibilidades de que la cortina o la pista nos quede muy alta podemos bajarla aquí tenemos la forma de bajarla con este con este hilo verde que podemos observar allí allí podemos subir o bajar la pista este es el volumen de la pista aquí podemos bajarla y aumentarla vamos nuevamente a multipista y podemos subir la pista al final luego aquí pues la recortamos y escuchemos como nos queda a partir de este momento es, 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 esto en vivo Bres, 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 DJ esta parte restante la podemos borrar la señalamos toda la marcamos y podemos borrarla ya esto obviamente no nos va a servir para nada aquí clic derecho le damos cut que quiere decir cortar borrar aquí nos vamos ahora arriba y ahora si escuchemos la pista completa a partir de este momento es, es, es la en vivo Bres, 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 Norte, DJ y ahí ya tenemos entonces la pista ahora nos vamos a edit editamos nos vamos a mix down to file a all audio clips y ahí tenemos la pista totalmente lista nuevamente nos vamos a file aquí en set as grabar como le colocamos el nombre que queramos vamos a colocarle jingle emisora le damos set grabar ok y ya nos queda obviamente en el escritorio donde la queremos guardar en este momento la guardamos en el escritorio le damos doble clic y la escuchamos a partir de este momento es, es, es la en vivo Bres, 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 Norte, DJ bueno mis amigos ha sido todo por el momento es uno de los tutoriales que he montado en YouTube para todos ustedes la forma de como grabar un jingle una glosa a un comercial metiéndole efectos quitándole ruido y por supuesto metiéndole la pista gracias a todos ustedes nos vemos en otra ocasión les hablo Bresner DJ chao